D.C. Radio transmite en vivo para Francia y para todo el mundo este evento, estas palabras, pero además también Canal Capital para todas las imágenes de este acto simbólico por la paz y la reconciliación. Damos paso a la intervención de su excelencia Germain Traforé, bajador de la República Francesa en Colombia. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, señor ministro del Interior, señora canciller, alcalde mayor de Bogotá, autoridades religiosas, mis colegas y amigos del cuerpo diplomático, a los medios de comunicación y a todos ustedes por su presencia. Gracias, señor presidente. Desde ayer algunos medios de comunicación me están preguntando pero ¿quién está organizando este acto en la Plaza de Bolívar? Yo realmente en el fondo no lo sé. No sé si es la Embajada, la Alcalde Mayor de Bogotá, son ustedes con su presencia aquí. Y quisiera aprovechar para agradecer a todos los colombianos desde el presidente de la República hasta el ciudadano común que desde el pasado miércoles nos están mandando muchos testimonios de simpatía y de condenancia. Muchas gracias por ese apoyo. A finales del mes de noviembre llegó un periodista famoso en Francia que se llama Edvi Plenel. Edvi Plenel dio varias entrevistas a varios diarios aquí en Colombia y por casualidad el 7 de enero, el día de la matanza en la revista Charlie Hebdo, una de esas entrevistas salió aquí en Bogotá. Y el periodista preguntó a Edvi Plenel, pero ¿dónde el ejercicio del oficio de periodista es más difícil? ¿En Colombia o en Francia? Y él contestó, bueno, en Colombia, porque ustedes, muchos periodistas pagaron de su vida su oficio. Y él dijo, por ahora, eso no aconteció en Francia. Pero eso aconteció la semana pasada. El primer blanco de los terroristas era esa revista, una revista de caricatura, de humor, de mucha impertinencia, que atacaba no solamente a las instituciones religiosas, sino también a las instituciones políticas. Tal vez nuestro presidente de la República, él, anterior eran blancos privilegianos de esa revista. Pero la libertad de opinión y de expresión tiene un solo límite en Francia. No se puede tener opiniones racistas, xenófobas, antisemitas o islamófobas. Porque esos no son opiniones, son delitos y son crímenes. Pero fuera de eso, la libertad de expresión debe ser total. Porque no puede haber democracia sin libertad de prensa. Es por eso que el primer blanco de los terroristas era esa revista. Pero ellos tuvieron dos más. Mataron a tres policías, haciendo su deber de protección de la sociedad, de los ciudadanos. Yo no voy a decir mucho más sobre eso, porque ustedes en Colombia saben cuál es el precio que pagaron y están pagando las policías para proteger a los ciudadanos. Y el tercer blanco era el viernes, esa toma de rellenes y esa matanza de cuatro ciudadanos judíos en un supermercado que ayer en París. Y en eso, como lo dijo el gran rabino, quisiera tal vez recordar las palabras de nuestro primer ministro ayer. Ayer, en un discurso sin precedentes en la Asamblea Nacional de Francia, porque tal vez por la primera vez en la historia, todos los diputados que se dan de derecha, de centro, de izquierda, se pusieron de pie para aplaudir al primer ministro. Y en nuestro país, donde las, digamos, las luchas políticas a veces son muy fuertes, y Sonet no tenía precedentes. Y él dijo dos cosas. Dijo lo que dijo también un gran cineasta judío, Claude Lanzmann, que hizo esa película, Shoah. Dijo que Francia, sin los judíos, no sería más Francia. Pero él también contó una historia. Después de la matanza a Charlie Hebdo, él se encontró con un amigo suyo, musulmán. Y ese amigo estaba llorando, diciendo, después de ese atentado, yo tengo vergüenza de ser musulmán. Y el primer ministro contestó, no queremos una Francia donde los musulmanes tengan vergüenza y los judíos tengan miedo. Porque la lucha que estamos haciendo, como lo dijo el primer ministro, es una lucha contra el terrorismo. La mejor prueba es que hoy mismo, la organización terrorista Al-Qaeda de la península arábica del Yemen, reivindicó ese atentado como algo hecho por sus miembros, sus soldados de nacionalidad francesa. Estamos en lucha contra el terrorismo en Irak, en Mali, en todo el mundo. Pero no estamos en lucha contra una religión. No estamos en lucha contra el Islam. No estamos en lucha contra los musulmanes. Al contrario, tenemos 5 millones de musulmanes en Francia. Tenemos 600.000 judíos, la primera comunidad judía en Europa. Tenemos la memoria de lo que ha acontecido con la comunidad judía en mi país y en otros países europeos hace más de 70 años. Entonces, el mensaje que quiero dar, aquí es el mensaje que 4 millones de franceses dieron el último domingo. Un mensaje de resistencia al terrorismo. Pero de resistencia sin perder los valores de la democracia, los valores de la República Francesa, que es un Estado laico. A veces me preguntan, ¿qué significa ser laico? Es muy simple. Eso significa que todas las religiones tienen su derecho de expresión en Francia. Pero eso es una expresión del individuo, que debe tener todas las garantías del Estado para expresar su culto. Pero somos todos ciudadanos. Cualquier que sea la religión y también para los muchos que no tienen religión. Y esos valores creo que realmente es muy... La demostración que dio el pueblo francés el domingo con 4 millones de personas, que eso no tuvo precedentes desde la liberación de Francia hace más de 70 años, después de 3 días de horror y de terror, realmente es un motivo de esperanza. Esperamos que haya en mi país más tolerancia sin perder esa libertad que es el fundamento de la República. Quisiera agradecer también a todos los países que se unieron con nosotros. El domingo también hizo, no tiene precedentes, casi 50 jefes de Estado y de gobierno del mundo entero manifestando en una avenida de París. Creo que es la muestra que esta lucha contra el terrorismo es una lucha global que debemos enfrentarse. Hizo con mucha firmeza, pero manteniendo mucho firme el Estado de Derecho, la democracia, y la tolerancia hacia el otro. Esta mañana yo estaba en el Liceo Pastor rindiendo un homenaje a las víctimas y lo que dije a los alumnos, lo más importante es que cada uno de ustedes en su vida cotidiana, siempre, cuando a veces puede tener una idea de exclusión hacia el otro, porque el otro es diferente de ustedes, porque él no tiene la misma religión, no tiene el mismo color de piel, no tiene la misma orientación sexual. Desde el brote de esas ideas de exclusión, de intolerancia, hay que luchar contra ellas. Yo voy a terminar agradeciendo también la presencia de Vlado con nosotros. Yo en el mes de diciembre hablé con Vlado en la entrega del premio franco-alemán de derechos humanos, no sabiendo lo que iba a pasar en enero. Y Vlado me recordó esa reunión internacional que se desarrolló aquí en Bogotá en febrero de 2010, con varias caricaturas del mundo, una red que se llama Caricaturistas por la Paz. Dentro de ellos había varios franceses, y uno es dentro de las víctimas de la matanza del pasado miércoles, se llamaba Tinius, ayer no hacía propaganda, pero ayer el tiempo publicó la entrevista que él dio a la embajada hace cinco años. Bueno, yo espero que vamos a hacer nuevas reuniones internacionales aquí en Bogotá con Caricaturistas, en homenaje a las víctimas de Charlie Hebdo, en defensa de la libertad de prensa, y también por la paz en el mundo y en Colombia. Gracias.